¿Qué tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo episodio de mi segunda aldea? En esta ocasión, bueno, ya saben que desde el episodio anterior ya estábamos subiendo a Ayuntamiento Nivel 4 En este, mientras que estamos haciendo el farming y eso, pues lo vamos a subir Y bueno, también vamos a ir mejorando algunas cosas Este, no sé cuántos mínimo, yo creo que los muros Entonces yo creo que cuando regresemos ya vamos a tener los muros Quizás también ya vean algunos cambios en la aldea No me acuerdo mucho en eso, pero bueno, al menos aquí vamos a ir mejorando estos muros que ya tenemos aquí Ok, creo que son todos Es que la verdad es que habíamos farmeado demasiado Tenemos un empleado disponible, vamos a quitar de una vez eso Como pueden ver ya casi nos acercamos a las 400 gemas Cada vez estamos más cerca de nuestro tercer empleado y como me urge Si tuviera ya los 3 empleados, créanme que el nivel 4 lo hubiera pasado en 2 días Una cosa así, porque hubiera tenido mucho tiempo Estamos mejorando ahorita los goblins Yo creo que también vamos a mejorar otras cosas después Pero bueno, al menos ahorita vamos a mejorar los goblins Ya tenemos a los barrows en nivel 2, las arqueras en nivel 2 Algo muy curioso amigos, muy importante es que luego se nos olvida O se nos hace, no se nos hace tan importante Mejorar algunas cosas porque decimos Ay, pero eso no lo usamos Pero si tenemos el tiempo, si decimos Pues no podemos mejorar nada más Pues que, en qué nos afecta amigos O sea, netamente en qué nos afecta Bueno, vamos a empezar con este farming Que yo creo que muchos de ustedes se van a quedar con la boca de WTF O sea, que chingados, como carajos O sea, que le pasa a Peter Como puede ser que te estés encontrando en un ayuntamiento a nivel 9 Siendo este nivel que eres Pero si, o sea, siendo bronce 2 Me encontré en un ayuntamiento a nivel 9 Entonces pues obviamente el bonus de robo es impresionante Y pues bueno, la verdad Solo llevaba unos cuantos gigantes Solo llevaba como 6 goblins Una cosa así Llevaba como 10 arqueras Entonces dije, pues vamos a aplicar la que siempre les he dicho La de que con el gigante Que el gigante esté distrayendo a las defensas Mientras que rápidamente nos robamos de una forma Pues magistral También aquí fue cuando ya me di cuenta Porque en este momento solo tenía capacidad para 50.000 Que me dije, tanto en Elixir como ahora Que me dije, no mames Y si me encuentro con aldeas de este tipo Podría mejorar casi casi de un golpe Pues todos los muros a nivel 4 O cosas así Y pues bueno, no podía hacer mucho La verdad sí fue así de, no mames O sea, gente Yo creo que gente que tenga ayuntamiento a nivel 9 O incluso 10 Dirían, ese es un excelente farming Pero pues yo no tenía lo necesario Para poder robarme todo lo necesario O más bien Bueno, sí tenía Porque aunque ustedes no lo vieron Yo llegué a mi capacidad O sea, yo llegué a mi tope con 70.000 O sea, robé 20.000 Que nunca pude aprovechar en ese momento En 25.000 Yo ya tenía 30.000 Entonces también me quedé como con 5.000 Que dije, chin, pues no puedo utilizar Entonces por eso fue también que dije No, pues ya tengo que seguir subiendo más mis almacenes Para que al menos lleguen a 100.000 Y de hecho en el siguiente episodio Como hubo dos días que no grabé De una vez les aviso Entonces ya los vamos a tener en Aunque sea uno de los dos Con 250.000 de capacidad Que con eso, bueno, al menos Sí me había robado algo mejor Y bueno, de ahí en fuera Como pueden ver Aquí estamos haciendo lo mismo Empecemos con un robo Pues magistral Así como de los de miércoles De farming Pero de ahí en fuera Los demás son robos más Pues más lights Más de la vieja escuela Sí tengo que admitir Que posiblemente Para el siguiente video Porque aquí como pueden ver Seguimos teniendo una capacidad Como de 70 unidades Yo creo que ya en el siguiente video Y si tú ya estás en un clan Si puedes ir pidiéndoles Que te ayuden O sea, si te pueden ayudar Con una sanadora Pues qué mejor Obviamente no siempre Te pueden dar sanadoras Algo que siempre me gusta Explicar Que luego a mucha gente Se le va Como que mucha gente Llega a ser muy altanera Es que, bueno Si tú estás en un clan Donde ya tienen Desbloqueadas las sanadoras Y le puedes pedir ayuda A la persona A decirle Oye, ¿me podrías ayudar Con una sanadora? Si la persona está conectada O si son varias personas Que sí tienen Y dicen Nah, claro No manches Además eso nos ayuda a nosotros Porque tenemos Son 14 espacios Y para que vean Que estamos donando Pues adelante Pero luego Hay veces que no te la pueden donar Porque nadie Las hace Porque hay mucha gente Que dice No, pues yo solo hago 100 arqueras 150 arqueras Y no las hace Ahí pueden ver Por ejemplo Rápidamente Quiero cambiar de tema Aprovechando que nos salió Un globo en el castillo Como por eso Está importante Llevarse algunas arqueras Aunque hay veces Que no las usamos Para nada Bueno, aquí Si no me llevara Arqueras Y solo nos estaríamos Llevando Pues lo que son Gigantes Rompemuros Incluso una sanadora Pues bueno No tenemos algo Con que destruir El globo Y el globo Nos estaría chingaquedito Chingaquedito Y poco a poco Nos podría estar matando A las unidades Por eso es que es muy importante Llevarse unas cuantas arqueras Por si de repente Aunque es muy raro Que en estos niveles Te salga algo En el castillo Pues no está de más Por eso es que Es siempre muy importante En estos niveles Llevarse además De algunos gigantes Pues también algunas arqueras Para estos momentos En donde También pudieron haber sido Esbirros Depende del clan En donde esté Si ya tienen desbloqueado Los esbirros Y le donaron Esbirros Que son mucho más letales Pues también no manches Pero bueno Regresando a lo que les decía Si no te pueden dar La sanadora Pues ya No llores por eso Y acepta las arqueras O acepta Digo si son niveles Extremadamente bajos Los dos no son tan malos Cuando estamos en ayuntamiento En nivel 4 Todavía en nivel 5 Dices bueno En el 4 y en el 3 Son muy buenos Ya en el 5 La verdad Dices bueno Prefiero arqueras Prefiero que me regalen Mejor hasta gigantes Gigantes Si tus compañeros Ya los tienen en nivel 3 o 4 No manches O sea Son la pura onda La verdad Si te dan gigantes También acéptalos Pero no te pongas En el plan De decir No Es que yo dije sanadoras Y si no me dan sanadoras Pudranse Y que No saben leer Y todo el mundo No me quiere Y guau 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 Y empiezan a ponerse En un plan Muy 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 mal plan Y dices Wey pero si tu no la puedes hacer Porque exiges algo Que tu no puedes hacer Eso es una falta de respeto Y no deberías de por qué hacerlo Sinceramente Este yo insisto A mi bueno En el clan Yo les voy a preguntar Oigan alguien me puede hacer Una sanadora Si me dicen si Pues bueno Yo ya estoy consciente De que se tardan Este 15 minutos en hacer Entonces Generalmente Apenas Ataque Lo voy a preguntar Al clan Si me dicen que si Pues bueno Mientras que se vuelve a hacer Mi ejército Que también se tarda Como 15 minutos Entonces Pues espero Luego ya la pido Y con eso Bueno ya van a empezar A ver lo que hago Generalmente En los niveles de farming Que en donde Si tienen Una defensa aérea Que por ejemplo En este caso no tienen Bueno en caso de no tenerla Pues nos lanzamos Por el mortero Que es lo que más Nos puede hacer daño Pero inmediatamente Por ejemplo Aquí yo podría haber lanzado La sanadora Sin ningún problema Porque no le tengo miedo Más que a una torre de arqueras Que está allá arriba Y que no le va a hacer Casi nada de daño Ahorita Pero si tuviera la defensa aérea Como en el ataque pasado Que es lo primero que hacemos Bueno destruir la defensa aérea Inmediatamente después de eso Lanzamos a la sanadora Y técnicamente ya es una victoria Aunque no lanzaras Casi nada más Aunque si es muy importante Por ejemplo Llevarse los goblins Porque luego es medio Desesperante O a veces los gigantes Van a una velocidad Tan lenta Porque hay que admitir Que los gigantes No son rápidos Que puede ser Que no te lo robes Todos Mientras que Si te estás llevando Aunque sea unos 6 goblins Como lo estás viendo aquí Aunque ya aproximadamente Los subo a 16 goblins Cuando ya tengo Si creo que aquí Todavía no lo usaba Porque todavía estaba subiendo A los campamentos La verdad ahí si no me acuerdo Pero ya Si puedes O sea La idea es llevarte Una buena cantidad de goblins Si ustedes se acuerdan Los primeros miércoles De farming Yo me llevaba Y creo que me lo sigo Bueno no Ahorita ya me llevo 20 goblins O sea si le bajé un poco A la cantidad Pero me llevaba Hasta 32 goblins Y la verdad es que Robaban en una forma Magistral O sea Magistral era Rapidisísimo Son una unidad Super barata También por eso Es algo que estamos Mejorando Y este Porque en serio En serio Te ayuda bastante Entonces hay que mejorar Eso rápidamente Para que en tu farming Robes rápidamente Aquí bueno Si tienen defensa aérea La tienen en un mal lugar También algo por lo que Me animé a grabar esto Es para recalcar Algo que ya había dicho En episodios anteriores De como pues bueno Esta persona creía Que iba a estar a salvo Si ponía en la esquina Este su ayuntamiento Y a su alrededor Ponía el escudo Y decía Huevo ya con eso No me atacan Pero como pueden ver Pues puedes entrar Por la parte de abajo No hay escudos No hay nada Y rápidamente Empiezas a darle Por Detroit Este es también Un claro ejemplo De una aldea Que nunca deben de copiar De una aldea Que así El que crea Que por poner En la esquina Y arriba sus muros Ya está protegido Porque creen Que por abajo No les pueden llegar Pues bueno Aquí está el claro ejemplo De lo que si pueden hacer También sé que en estos videos No me estoy robando Así cantidades bestiales De elixir Y eso Generalmente me estoy robando Ya 20 mil De uno y del otro Pero insisto El ejército Me está costando Alrededor de que les gusta Unos Este De 5 mil A 6 mil Y siempre me estoy robando 20 mil De elixir O de 14 mil O cosas así Entonces nos estamos robando El doble El triple Nos está yendo muy bien Aquí tuve que Este O sea No sé por qué Tuve unos problemas Con el internet Entonces ya no pude Hacer el efecto De la nubecita También por ejemplo Esa aldea Que acabamos de ver Estaba muy buena Pero también decía Así Pues también tengo Rompemuros nivel 1 Esos son nivel 5 Entonces Aunque lance los dos No les vamos a hacer Casi nada No llevaba sanadora Por ejemplo Con sanadora Igual hubiera dicho Órale Vamos a ver Cómo nos va Este Porque pues hubiera agua Los gigantes Hubieran aguantado Un poco a la torre inferno Igual ya estuviéramos ganado Pero sin la sanadora La verdad es que Ahí sí Aunque sí tenía algo En el castillo No la iba a hacer Por eso fue que Nos la asaltamos Aunque fue muy rápido Pues bueno Esa fue la razón No crean que fue así De que por otra Porque era casi Casi iba a perder Y se veía que En los contenedores Estaban casi vacíos Casi todo lo tenían En los almacenes Entonces pues no Sí me tenía que arriesgar Mucho y no valía la pena Y bueno Espero Yo creo que En este video Lo que más hablamos Lo que más recalcamos Además de que Sí me fue bien Un poco En lo del farming Y eso Lo que más recalcamos Fue la idea De que no pidas Lo que no puedas donar Digo Se los he dicho También en otros videos Pero es muy muy importante Y este Igual Si tú dices Es que ya Con la técnica De la sanadora Eres imparable Peter La verdad me ayuda mucho Hay formas de pedir las cosas No es lo mismo Exigir que te den Una sanadora Cosa que pues No siempre te pueden dar Y pues no es justo Que le estés exigiendo A estar diciendo En el clan Así llevándote bien Con alguien Igual y hasta tienes Un amigo en el clan Que obviamente Ya es un nivel más alto Y que él te invitó Al juego Y te invitó al clan Y él sí te la puede dar Aunque no creo Que esté conectado siempre Pero puede decirle Hola ¿Cómo están? Y después en la plática Decirles Oigan no sería mucha molesta Si alguien me puede Rolar una sanadora Igual Bueno por ejemplo En mi clan O en el secundario No siempre tienen sanadoras Pero Si tú les dices Este que la necesitas Te la pueden hacer Y eso puede pasar Con los contapuercos O con Un este ¿Cómo se llama el otro? Con Bueno con las tropas Es ligeramente más difícil Porque realmente Conseguir el elixir negro Es muy muy pesado Entonces O sea si es pesado Pero pues no es imposible Que te den Sin embargo Con tropas Del rango Así como dragones O sea de elixir rosado De elixir morado Como le dicen o no Este pues no O sea eso es más sencillo Como pueden ver Ahí abajo Acabamos de demostrar Que ya tenemos El ayuntamiento En nivel 4 Como pueden ver Ya subí el mortero También como pueden ver Ya puse los nuevos muros Este Encerré el mortero Lo que está haciendo Es que Más bien estoy subiendo Ahorita el mortero Lo que está haciendo El mortero Como pueden ver Es que está protegiendo Absolutamente todos los lados Por donde me ataquen Si me lanzan Porque si quieren ir Por mis minas Bueno el mortero Ataque Este El mortero Protege sin problemas A las torres de arqueras A los cañones A la A los almacenes Y obviamente También lo que son Los cañones Protegen al mortero Las torres de arqueras Protegen al mortero Yo sé que no es así Como que digas Wow que mega diseño Pero bueno Para el ayuntamiento Nivel 4 Y ahorita que estoy en farming La verdad es que Funciona bastante bien Generalmente no te encuentras Buenas salidas así Como pueden ver También ya somos Bronce 1 Yo creo que Me voy a mantener Entre 700 y 800 trofeos Ahorita que estoy En ayuntamiento Nivel 4 Entonces ya voy a estar Subiendo y bajando aquí No voy a estar haciendo más Y pues bueno Técnicamente con esto Acabo este video Muchas gracias Por haberlo visto Gracias por haberme Soportado un video más Recuerda que si se junta Los 200 likes O el siguiente video Y si no la siguiente semana Lo que pase primero Bye